Y platicando un poquito acerca de estas cosas que suceden de forma curiosa en el mundo, pues bueno, de nueva cuenta sucede en Estados Unidos. De repente me pregunto si es porque Estados Unidos tiene más cobertura mediática o es porque se les ocurren hacer cosas más extrañas. Pero esto, fíjate, iban en un camión de la escuela, después de la escuela, y esto sucedió en Sugar Creek Township, la pequeña comunidad de Pensilvania, que se encuentra a unos 50 kilómetros al noroeste de Pittsburgh. Bueno, ya subimos más o menos dónde, ¿no? Esto sucede el 17 de enero. Y es que resulta que una chica de 18 años en el camión se va hasta los asientos de atrás y tiene relaciones sexuales con un niño de 13 años. Entonces, cuando el niño está en el rollo de la penetración, como dicen comúnmente en el Pompeo, obvio, pues bueno, mete un poco de aire y aparte me imagino también por la inexperiencia, bueno, en el camión de la escuela y lo que sea. El caso está en que finalmente la niña tiene una flatulencia vaginal, de la cual ya hemos platicado y te invitamos a ver nuestro programa en Facebook de los pedos vaginales, ¿no? Entonces, tiene una flatulencia vaginal, suena chistoso, el niño de 13 años se ríe, ella se enoja y arremete contra sus testículos, ¿no? O sea, le da un soberano golpe porque se enoja, porque él se burla. Y entonces, obviamente, el niño con el dolor y todo, pues llega a casa, le comenta esto a la familia y entonces el niño interpone una demanda contra la niña por haberla golpeado en los testículos, por haberlo golpeado en los testículos, ¿no? Pero ahora el camión escolar y la escuela quieren demandarlos a los dos por tener relaciones sexuales en el camión. ¿Y qué hay de que la niña ya tenía 18 años y el niño tenía 13 años, ¿no? Pues imagínate, ya hasta también la pueden denunciar por abuso sexual, porque pues bueno, finalmente es un menor de edad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto sucede en un camión escolar, en el asiento de hasta atrás. Mi pregunta es, o sea, ¿el chofer y los demás niños dónde estaban? ¿Qué opinas de esto? Pues seguramente que no hubiera habido nadie en el camión, ¿no? Pues ya era después de la escuela. Si no, si no, si hubiera hecho el escándalo más... Más grande. Más grande, yo creo que fue el evento en una situación... Sí, estaban en la parte trasera del autobús, y bueno, los demás niños también se ríen y es por eso que la niña de 18 años se enoja, porque se están burlando de ella y golpea al niño de 13 años, ¿no? Entonces, bueno, varios factores, sí, o sea, es que se enoja, porque propició que cuando él se empezó a reír, las demás se rieron de ella. Entonces, aparte de que ella seguramente fue la que propició tener el encuentro erótico con un niño de 13 años, luego hasta lo golpea por haberse reído. Entonces, bueno, el niño terminó siendo víctima, golpeado de los testículos por haberse reído de algo que... Pues bueno, es que también puede ser gracioso. Aparte, un niño de 13 años, pues claro que le causa gracia ese ruido, ¿no? O sea... No, sí, la situación es, este... Por muchos puntos de vista es muy especial, ¿no? Este... Pues bueno, yo creo que yo le fincaría responsabilidades al chofer, ¿no? Claro, o sea... Si es que va ahí, ¿cómo no se va a dar? Porque él es responsable de lo que está pasando en ese camión y si está pasando algo extraño, pues... Oye, es que sí, digo, debería de... ¿Cómo van a demandar a los muchachitos si no se está dando cuenta la propia empresa que se encarga de la seguridad de niños dentro de un camión? No, y ahora ya está la escuela, también demandó... Entonces, bueno, ya aquí es una historia, ya sabes que en Estados Unidos todo el mundo demanda contra todo el mundo, pero bueno, finalmente es interesante darse cuenta que... Pues en un camión de escuela todo esto puede suceder, ¿dónde está la supervisión? Y bueno, tantas otras cosas que llegamos a ver. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.